Atiendo boludo Que pitufo este Ansia de la gente Que va a serienta de palabras excelentes Las nuevas generaciones la conocen como locutora Pero en realidad fue actriz Y después quedó haciendo locuciones en la radio Cuando vino la televisión y terminó con el radioteatro Claro O sea, yo digo que mi vida ha sido marcada Por distintas cosas Artista, actriz y cantante Claro, cuando era chica, nueve años Y tener que ganarme el peso Con mi hermana que tenía 14 Ella tocaba el acordeón a piano Yo, bandoneón Mi papá, batería Y mi tío, Antonio Tedeschi Bandoneón Orquesta, Tedeschi Con las hermanitas Tedeschi Y había que traer el peso a casa Pero también así Cuando tuve que dejar Y como el que dice Cuelga los guantes Dejé el bandoneón Que no me gustaba Lo hice porque a mi padre le gustaba Y yo lo amo a mi padre Fue para hacerlo feliz a él Una piba de nueve años No podía gustarle tocar el bandoneón En esa época Pero yo lo hice con mucho amor Porque mi padre era feliz Bueno, pero cuando mi hermana se casó Dejamos y dije Nunca más Y yo ahora me dan un bandoneón No sé si se hace así Así Para arriba, para abajo Nada Lo estudié Lo aprendí Me sirvió para llevar unos pesos A mis padres Y nunca más Después Mi caso Como toda jovencita Ama de casa Bueno, mi destino Separarme Vengo a Rosario para rehabilitarme Y artista Y artista Le prometo a mi hija Que cuando ella terminara El primario Yo dejaba el radioteatro por ella Para dedicarme a ella 34 años la hija ¿Y cómo se conserva la voz así? Ah, no sé Porque es una de las pocas Actrices de radioteatro Sigue teniendo su voz fresca Y es una de las voces De la radio de la mañana Sí, no sé No sé Nunca le he dado demasiado cuidado ¿En una época fumó mucho? Supe fumar, sí Me gusta fumar Pero no fumé No, no, no fumo más No fumo más Me hace mal ahora Me hace mal el frío En esos dos detalles Puedo cuidarme un poco Pero Es mi medio de vida Mi garganta Yo no quiero ni pensar Oscar Porque Si bien es cierto Que tengo mi hija mayor Con un nieto de 6 años Juan Manuel Y Una hija de 13 No quiero ni pensar Que mi garganta no me dé Y que yo me tenga Que jubilar O dejar de trabajar Porque ¿De qué forma? Bueno, no sé Saldría a vender publicidad Ya de alguna forma Me rebuscaría Y utilizaría un tono De voz especial Para convencer al cliente Que me tiene que comprar La publicidad Algunos dicen Que mostrando la imagen Se pierde la magia De la radio Yo creo que no es cierto Vamos a hacer una pequeña Demostración Y vamos a demostrar Que la voz Sigue siendo siempre La voz No, pero yo no quería venir Porque yo sé Que un montón de gente Usted sabe que yo hace 25 años Espuma de mar Le garantiza el mejor sueño Pídalo al distribuidor De su zona Espuma de mar Y levántese contento ¿Se va a levantar contento o no? Esa es la fórmula El oficio es el oficio Y sí Después se va a trabajar Un programa Vamos a suponer Se va a trabajar Un programa nocturno Es un programa de FM Que tiene esas mujeres Que son gatunas Que no eran los hombres Es el mismo producto Sí, pero no No lo hice nunca ¿Cómo hacen las mujeres gatunas? Espuma de mar Cuida mi cuerpo No solo duermo bien También siento que me tratan bien Espuma de mar También para vos Es Tu colchón Yo digo ¿Es el mismo colchón? Es el mismo colchón Nada más que Según la radio Y el público Que se yo Las FM son un poco más De categoría Es para los que saben Lo que es la categoría ¿Eh? Y después hay que venderle El colchón Me gusta más el otro ¿Le gusta más el otro? Sí, va más con el ritmo Ah, sí, sí Más suelta Sí, con más ganas Después hay que vendérselo A los niños ¡Oh! Y se lo vendemos a los niños Ay, Dios mío Qué vergüenza que me da Nada más ¿Me gusta por la cara? Sí ¿Sí? Sí Bueno Mi mamá me compró Un colchón espuma de mar Por eso ahora estoy más feliz Y me despierto contenta Para ir a la escuela ¿Y vos? ¿Qué haces Que no te compras Una espuma de mar ¿Eh? No son muchos Los que lo pueden hacer así ¿No? Los avisos ¿Se interpretan o se leen? Yo como fui a actriz Yo los interpreto Yo los interpreto Yo estoy en este momento Trabajando en dos emisoras De Rosario Estén distintos programas Bueno, la gente sabe Y en uno de los programas Que hago en una de las emisoras Todos los llamados Son invitados distintos Entonces ellos Me miran Y dicen Claro Porque yo tengo Claro Aquello del radioteatro De haber sido actriz Yo no digo Que lo mío Sea lo mejor Ni lo peor Ni que De la otra persona Que lo lea Normal Pero yo no puedo estar así Quietita Pasarlos a visitos Y leerlos No me sale Me parece que Que hay que darle Un poco, ¿no? De expresión Pero es mi forma Supongo que hay mujeres Que son apasionadas Claro Yo soy temperamental Las obras que he hecho Lo hemos charlado ya, Oscar Yo las he vivido Yo he hecho con Las he vivido Y las ha sufrido Y las ha Y ha alegrado Ah, sí, sí, sí Yo me tenía que reír Me reía Tenía que llorar Lloraba Tenía que Nuestra señora de Guadalupe Una de las Hermosas obras Que hicimos Con Bernardo de Gustinza Y una inválida Su sillón de rueda La traidora La deja en un monte Sol ahí Para que se la coman Los bichos Y bueno De pronto Se apagan todas las luces Y en el decorado A una parte con tul Se apagaban todas las luces Y quedaban Dos reflectores detrás Con papeles de color Y aparecía Nuestra señora de Guadalupe Y me llamaba Azucena El personaje Entonces ella me hablaba Y para Lucidante Era la Virgen Para mí era la Virgen de Guadalupe Yo me daba vuelta Comenzaba a levantarme A movilizarme Salía de ese sillón de ruedas Llegaba hasta la Virgen Caía a las rodillas Lita Montemar Un gran recuerdo también Para esa gran actriz Que fue Lita Gran amiga Quiero hacer un nombre Me habían prometido Pero hay cosas No se pueden hacer los nombres Pero para Porque a veces Uno se olvida Y bueno Claro O si no se olvida No tratamos De un tema en especial Y entonces En este momento Hablo de ella Y era Era la Virgen de Guadalupe Me daba vuelta Después al público Con las rodillas Que me sangraban Porque yo caía de rodillas Delante de la Virgen Después ya me daba Vuelta así Hacia el público Sola Los reflectores Ya hacia mí Con tres palabras Que decía Camino Camino Bueno Se ponía un poco más de énfasis No puedo decir ahora Porque parece que No empecemos Lucy Porque después terminamos más Claro Camino Tres palabras Que se Con las rodillas Que me chorreaban sangre Y las lágrimas por acá Y el público No puede quedar Así como si nada Si uno le está dando Su propia vida Porque no hace bien Es preferible ser temperamental No Cerebral Temperamental es lo mío Cerebral es aquel actor Que Igual que yo llega Pero sin sufrirlo Y lo hacen muy bien Y no se enferman Ni de los nervios Ni se angustian Como Me han angustiado a mí Porque casi siempre La primera actriz La más sufrida Y por eso el público Después la quiere tanto ¿No? Los momentos felices Son muy pocos ¿Pasaron los miedos ya? Si me los recuerdan Me vienen de nuevo ¿Los miedos de la televisión? Por eso Si me los recuerdan Me vienen de nuevo Los miedos Yo quiero Pa' que sepa Tener siempre a mi lado A un hombre bien templado No maula como vos A un hombre que se juegue Si llega la ocasión La vida en una carta Sin sentir emoción A un hombre que sea hombre Y sepa responder Y no llore cobarde Igual que una mujer Francisco Antonio Ruggeri Casado, 40 años Tres hijos Alias, dicho cariñosamente El alias se usa para otro tipo de gente Francis Ruggeri Pero en realidad más conocido Como el payaso Plin Así es Yo una vez tuve Un diálogo aterrador Con una chica Que era psicóloga Porque dice Bueno, yo para empezar Para hacerme en esta profesión Voy a dedicarme a los chicos Porque es más fácil Entonces algunos tienen la idea Para decir que hay gente Que se dedica a ser payaso O toma la vocación de payaso Total, los chicos Hacemos dos, tres cositas Y los chicos se entretienen Es el público más difícil Es el público Donde no se lo puede engañar Así no más Es el público Donde como no existe La hipocresía Que en nosotros Ya existe Desgraciadamente A veces sí A veces no En algunos mucho En otros menos No lo podés engañar Así no más Es un público Dice que no es no Y cuando te quiere Te quiere con todo O sea, el chico Cuando se pone de espalda O se pone a jugar O hace ruido con los caramelos Chao Función perdida No lo llegaste Y por ende no le interesa Porque no entraste en su mundo No lo llegaste A impactar No lo llegaste a No, no Directamente no lo llegaste Por eso fundamentalmente Acá hay una cosa muy, muy sencilla Una cosa muy Que parece muy sencilla Hay que sentir Para transmitir Y llegar Si no se siente No se transmite Y no se llega Y el chico En eso Es muy receptivo Todos sabemos Que un chico Por ejemplo Le puede Adivinar El embarazo A su mamá Después de un mes De gestación El chico ya lo sabe Tiene una percepción Terrible Al chico No se le engaña Sino más Por eso a veces Me pongo Muy, muy mal Cuando veo Ciertos espectáculos infantiles Que se brindan a los chicos O cuando veo Ciertos dibujitos animados Que se le brindan a los chicos ¿Y cómo sale el nombre? Porque ese nombre sí pegó Ese nombre pegó Sí, sí Es un nombre cortito Aparte es un nombre metálico Todo lo que es metálico Plin, clin, clon Eso suena mucho Entonces se mete Es corto Y suena mucho ¿Cuántos años hace que esté en esto? Yo comencé en esto A los 23 años Tres días antes de cumplir 23 años En 1973 Y hace 17 años Como payaso Y como músico Hace 24 años Ya que empecé A los 16 A actuar como músico profesional Empecé a estudiar Teorizo el fuego a los 9 años A los 12 me recibe Maestro de acordeón a piano A los 16 No, a los 16 De maestro de acordeón a piano En los 18 De profesor de acordeón a piano Y también me recibí De maestro normal nacional En la querida normal De la ciudad de Rosario ¿Qué pasó con la música? Como músico popular Como músico popular Fue una cosa que siempre sentí Y que cada vez siento más Y estoy muy contento de ello Pero sucede que A los 23 años Actúo en televisión En un programa Que salía por este mismo canal Que se llamaba Capitán Capote Capitán Capote Exacto Y entonces Bastó que yo Haga un año de televisión Como payaso Plin Como para todo lo que había hecho Como músico Me lo absorba el personaje Y esté primero Plin Y después Francis Ruggeri A pesar de que yo actué Como showman en cantinas En Rosario Córdoba En Buenos Aires Showman solista Que es muy difícil ¿No? Y con conjuntos Pero bastó Que yo haga Plin En el 73 Para que a partir de ahí Se empiece a conocer el personaje Y a partir de ahí también Empezó mis ganas De seguir trabajando Como payaso Porque me daba cuenta Que los chicos me brindaban Me daban muchas cosas Muchas cosas Y así fue como Como comencé Comencé Amenizando Fiestas infantiles Después de haber Trabajado en televisión ¿Y sabes cómo hacía? Para que la gente Me llame Iba a un barrio Y me perdía Yo sabía Que era mentira Que me perdía Pero lo que pasa Que lo que yo quería hacer Era escombro Para saber Que el que estaba ahí Era para su Plin Entonces decía Pero escúchame Vine yo soy Plin Me llamaron de aquí Por una fiesta infantil ¿Cómo? No me llamó ¿Y quién me llamó entonces? Y aprovechaba Muy hábilmente Para repartir Tarjetas Mis tarjetas Y entonces Y la gente decía Uy miren Le han hecho una broma Pero no puede ser Y cuántas veces Cuando el teléfono Estaba más barato Llamaba por teléfono Buscando en guía Muy concienzudamente Diciendo Vea Ustedes llamaron ahí A pedazo Plin Porque Ah pero escúchame Yo soy ¿Y cómo un hombre? Pero qué bárbaro Bueno mire Fue una broma De todas maneras Yo dejo mi teléfono La gente se quedaba Muy impactada Porque estaba Todo muy fresco Entonces Ahí empecé Y por supuesto Después de cada cumpleaños Una tarjetita A cada chico El rebusque No le da ninguna vergüenza No le siente ninguna vergüenza No Contarle Los arbustos Y el rebusque Lo cuento Con un orgullo Terrible Y si Tuviera que volver a hacerlo Para vivir como estoy viviendo Lo volvería a ser Roger Este no es un programa periodístico Ni tampoco es un programa de denuncia Lo dije varias veces Pero Vale la pena Pero tengo una curiosidad Sí ¿Por qué hay tantos Homosexuales Que se dedican a entretener chicos? Quizás será Porque para trabajar con los chicos Hay que tener Una Una predisposición De ser un niño más Entre ellos Y de ser delicado No agresivo Dulce Pero eso no quita Lo otro Que el que sea O trabaje de payaso Sea en el fondo Un hombre No hace falta Irse al otro bando ¿No? Pero existen Y ¿Alguna confusión de roles quizás? Quizás Quizás ¿Ya le he tocado Este Animal Fiesta De generación enseguida? Incluso Matrimonios que han Han comprado después Algunos largos años Y me llaman Y me dicen Mirá Plim Vos estuviste en tal y tal La de mi chico Ahora Hemos comprado otra vez Y quiero que vengas Porque eso fue una cosa imborrable Fue una cosa Hermosa Que hemos disfrutado Y queremos que se repita Y yo me siento orgulloso Imagínate El mejor premio Que me pueden dar a mí ¿Y cómo se hizo la canción esa? Y la canción del payaso Plim Se hizo Bajo La canción del feliz cumpleaños Porque el feliz cumpleaños es Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Que lo cumpla Que lo cumpla Feli El payaso Plim es El payaso Plim Plim Se pinchó la nariz Y a los cinco minutos Hizo fuerte Achis La creó una maestra jardinera Y dio vuelta Por todo el país No sé quién la creó Sé que fue una maestra jardinera Pero yo tengo mi canción propia también Que está grabada con coreo-orquesta Que seguramente van a escuchar ustedes Que me la creó para mí Un excelentísimo amigo De años Que se llamó O que se llama Porque está por supuesto Entre nosotros Daniel Faro Y es la canción del payaso Plim Con coreo-orquesta Dirección de Jorge Canepa Seis músicos El payaso Como persona Porque además es una persona No tiene un poco La obligación moral De canalizar la agresividad De los chicos De tratar de no De no exacerbarla De dejarle Un mensaje Además de entretenerlos Por supuesto Por supuesto De dejarle un mensaje De hacerlo volar Al mundo de ilusión Al mundo de la fantasía De dejarle un mensaje De que el chico De que el chico vea A un payaso Y que ese payaso Toque algún instrumento Y que lo sepa tocar Realmente bien Para que el chico Se identifique Con ese personaje Y tenga un patrón De donde identificarse Así como Como en la época Mía Yo tenía Y que para mí Son fabulosos Un Gabi Fofo y Miliki O un Carlitos Balá Por ejemplo O los tres chiflados El borde del flaco O Charles Chaplin Le gran Charles Chaplin El payaso Debe dejarle al chico Un mensaje de alegría Debe inducirlo Al mundo de la fantasía Pero fundamentalmente Debe dejarle algo Un payaso Debe ser músico Un payaso Debe tener Expresión corporal Mímica Para dejarle algo Al chico Y fundamentalmente Que se equivoque El payaso Pero cuidado Después que la equivocación Diga la verdad Más o menos creativos Adiós 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 Y es el manejo de un auto Con expresión corporal Donde en cada frenada Nos encontramos Con personajes Que van saliendo Todos musicalizados Personajes que el chico conoce Como el payaso Plin Plin El oso verde El hipopótamo La gallina truleca Hay la vocación De Charles Chaplin Candilejas El hola don Pepito Hola don José Y a partir de eso Y a partir de eso Que le hace Una enseñanza De cómo manejar Exacto Cómo manejar Y una conducción vial Una conducción vial Cómo debe conducir Es un chico ¿Cierto? Para cruzar una calle Por ejemplo ¿Qué hay que hacer Antes de cruzar una calle? Mirar Para los dos lados ¿Qué para nosotros? Puede ser una soncera Porque un chico Se repite constantemente Le salva la vida ¿No? Después también He enseñado En algunas rutinas infantiles Perdón Las vocales Las vocales A, E, I, O, U Con La vieja canción De La Mar Estaba Serena Con eso He enseñado las vocales Y remando Todos remando Siempre empleando La expresión corporal La expresión corporal El Rosalino Medio Cuando pasa los 40 Y En las fiestas Que usted anima Y ya pasó Las 4 o 5 copas de vino ¿Es fácil de leagrimear Cuando empieza A escuchar un acordeón? Sí Porque Es un instrumento Muy nostálgico A pesar de que Es muy alegre Cuando, por ejemplo Uno toca una trantera ¿No es cierto? Pero Los temas de películas En acordeón Salen Fabulosamente bien Salen Bien armonizados Y en el sonido Del acordeón Ya es Y fundamentalmente A la grimea A la gente Que vino De lejos Aquí Y escucha estos temas Y realmente Porque Como dice un músico joven Al fin y al cabo Somos una manguetana Y sí Máxime aquí Hay mucha sangre italiana En el rebusque Y he tocado Y he tocado también De la mayoría De los boliches De colectividades Italianas He tocado casi en todos Casi en todos Me faltan algunos Pero la mayoría He tocado en todos Ahora ese instrumento Está también En todos los países Del mundo Para animar Incluso los de oriente Sí 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 Porque en este momento China y Japón Están fabricando Las cordones a pianos Pero de un nivel Al igual que Alemania E Italia Por ejemplo Que son pioneras Un nivel muy bueno Y se usa también mucho ¿Lo escuchamos de nuevo eso? ¿Cómo no? Que era muy lindo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vos sabés que Yo mientras Interpreto acordeón a piano Me acuerdo de los otros Instrumentos que yo interpreto Piano Órgano Armonio Melódica Que es un instrumento Que se sopla La melódica Y se teclea Que en realidad La melódica De ahora Es el origen De la acordeón a piano De antes Es muy sencillo Antes El teclado del acordeón Se llamaba tipono Y se soplaba Y después Cuando vieron Que los pulmones Eran insuficientes Por la capacidad De absorción de aire Se le agregó un fuelle Pero acá no tenía nada Entonces Tocaba mucho más Más fuerte Y con menos cansancio Después Sir Charlie Weston Le incorpora En la mano izquierda Los bajos Que también Le meto a la concertina Y a pesar Y a pesar de tocar Melódica Órgano Piano Armonio Ningún instrumento Lo siento tanto Como mi acordeón a piano Quizás será porque Está apoyada En el corazón Y le pongo todo Y transmito todo Lo que siento Quizás sea por eso ¿Una tarantela? Sí ¿Cómo no? Una tarantela Un Tocaba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!